¡Hola Karim! ¡Hola Charly! ¿Quién eres? ¡Wiwiwriskie a todos! Bueno, ya vieron que me estoy conectando con todos ustedes, entonces, ustedes manden mi solicitud para que yo los pueda agregar. A gente vamos a mandar saludos a Mariana Soto, Dieguito también, Alexander le tenemos que mandar a W biscuit. Frida Martínez también, Wuywriskie, María Guadalupe también, Wuywriskie, Diego Tadeo también le tenemos que mandar Wyywriskie. Chiquis A las chiquis también Ramos González Te voy a mandar un Wibrisky también Oye Soy Brian Diañas Ángel Baez También Wibrisky ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿O la verdad me doy por vencido? Y me vuelvo editor Tú sigue Estamos aquí Pero cuando le damos cancelar Se traba bien Diana Ramos También Wibrisky Dice Salúdame Maggie Scrooge Maggie Scrooge Espérenme Estoy eliminando aquí Para poder Ustedes sigan me mandando Invitación Para poder agregarlos A ver Aquí tengo una Aquí tengo una Que ya me gustó su foto Entonces a ver Julis Soy Vamos a ver Soy yo como de viejito El otro Miren allá también Editando Ahí están acá Ploponeando Yo buscando el amor Como siempre ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Gracias por conectar Un portal por mí ¿Ok? Julis Sí, que se arme ¿De dónde eres? De bien lejos Pues Michoacán Bueno, ahí está la amiga Rizueña Que se anda riendo Le he mandado Wibrisky ¡Ah! El ritmo Estoy viendo ¡Ay! ¡Uy! Ya vi una Que sí me gustó A ver Tenemos a Karen La tiana arriba Uy, está Se ve Qué bonita Está, eh Se ve bonita Está, eh Tú ¿Sí crees que encuentro o no? La verdad, la verdad Tú ni me pelas, ¿verdad? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¡Mibrisky! Ven por un portal ¿Cuántos años tienes? Vamos a estar muy chiquita 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 Ya me voy ¡Ya hay Wibrisky! Bueno, ustedes sigan mandando solicitudes Yo las voy a estar recibiendo Y todos mis compañeros van a estar ahí Entonces ustedes Si no quieren conmigo Pues agárrense a otro A Giovanni, ¿verdad? Igual con el Giovanni, sí Ustedes, eh Saludos a Yari Mendoza Me encantaría con hacerte Dice Drit Nitzel Mando otra solicitud Otra solicitud Para Aquí Ruiz Adi Ya te mandé solicitud Ruiz Adi Espero me aceptes Ahí está Ya te vi, ya te vi Baja la cámara Baja la cámara Baja la cámara Baja la Sí, no se dejó ver No se dejó ver Estoy fallando aquí en mis portales Cibernéticos A ver, voy a ver aquí A quien tengo A ver este Ustedes, mándenme solicitud Yo lo voy a aceptar Y nos va Nos vuelve bien chido, eh Conectando Aquí dice No, para ahí Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Milagro ¿De dónde eres? Hola De México ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Pero pues igual No tienes saldo Porque ya se trabaste Ya le voy a cortar A ver Recuerden que vamos a estar Todo el tiempo Toda la cuenta de enamorados Va a estar aquí En portales cibernéticos Ustedes no se despegue No se despegue Vamos a mandarle Solicitud Solicitud A Oye, está bueno esto, eh Ángel ¿Qué onda? ¿Cómo están? Miren, las vi ¿Ya van a venir por mí Las tres o qué? Claro ¿Sí? ¿Cómo estás? Este es el portal triple, ¿eh? ¿Qué, son esas sus hijas, señora, o qué? Sí, son mis hijas Amigo Váyanse, mías, váyanse Mándalas por el pan o algo Usted y yo solitos, señora ¿Sabes por qué? Sí, hay que cuidarlas Miren, miren, la verdad, miren Mándalas por el pan o algo Usted y yo solitos, señora Bueno, ¿eh? Les mando un pulmín Luego su mamá les va a contar la historia De cómo nacieron Adiós Adiós Pásenme Pásenme su contacto, señora Sí, sí, me animo con usted, ¿eh? A ver, la situación y la más golosa Aquí está Hola 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 ¿Estás en el doctora o qué? No Mi hija te quiere saludar ¿Qué es eso? Me lastimé Te mandamos saludos de Veracruz Los pactos de Jessica y de la Rosa No te lastimaste de la boca No, mi querido No, no, no No seas mentira ¿Por qué? Adiós Adiós ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué están los...? Sí, los arrodos Los arrodos Ya, ya Yo quiero dar los dos últimos Los dos últimos Portales cibernéticos Yo digo que si encuentro No, ya Fíjense Porque está ocurriendo Oatically ya No, ya members No, ya No, ya ígena Ga No, ya Boca No, ya Hoy No, ya No, ya Mira No, ya Lo No, ya